Hola a todos, yo soy Agus. Y yo soy Bruno. Y esto es... Disney Planet News. ¡Eso! Bienvenida, Agus. Por fin viniste. Seguro nos vamos a divertir mucho juntos. Qué buena entrevista que te hizo Queen Mary. Sí, viste. Como que te pregunta con la mirada, ¿no? Te sacó muchas cosas ahí. Es como si tuviéramos una conexión especial, yo sé. Bienvenida. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. ¿Vos también tenés mascotas? Sí, a Lolito. Bueno, Lorenzo, en realidad. Lorencito. Primero Queen Mary y ahora Lolito, chico. ¿Y vos tenés mi animalito? Yo sí, tengo mi gatita, Kuni. Te parece un nombre normal, Kuni. O sea, Lorenzo no. Lorenzo. Un nombre cortito. Kuni, Kuni. Kuni. Kuni es un nombre de dulce, de caramelo. Deliciosos. Refrescantes. Riquísimos. Caramelos Kuni. Salí a buscarlo en el viejo más cercano del que me de tu casa. No. En agosto llegan los nuevos episodios de Miraculous, las aventuras de Ladybug. Vas a tener un capítulo estreno cada lunes por Disney Channel. Ya abrió Toy Story Land en Disney Hollywood Studios y tiene de todo. Una montaña rusa gigante de Slinky y una sala de videojuegos 4D. Vuelven, ven y después sus amigos. En esta nueva película se van a reencontrar con Christopher Robin, que ahora es un adulto. Vos no sabés, pero la gente nueva tiene que entrar y hacer un challenge. ¿Ah, sí? Ya te lo digo. Y como soy bueno, te voy a dejar elegir el tema. Yo vi que los chicos piden mucho la coreografía de zombies. Me parece perfecto, pero hagámoslo la semana que viene. Sí, miedoso. Hay un tema de coreografía ahí, ¿no? No es miedoso. Si yo me tengo que preparar, ustedes no se lo pueden perder este challenge que va a estar buenísimo. Y nos vemos la semana que viene acá en Disney Planet News.